Y recorriendo las distintas propuestas turísticas que tiene la provincia de Entre Ríos, inevitablemente María Grande es un destino obligado, es un verdadero paraíso y para llegar a esto me imagino que hubo que trabajar mucho, casi 11 años, 12 años tiene esta terma. ¿Cuál es el balance de todos estos años de trabajo? Y mira, creo que fundamentalmente, como vos remarcaste, el trabajo ardo de un grupo de gente que ha rotado, prácticamente el plantel de trabajo nuestro, el grueso de los empleados, son los mismos esos, el empleado de terma, ha rotado el grupo directivo, pero sin lugar a duda ha sido un esfuerzo enorme llegar a estar, después de 12 años prácticamente, posicionado como estamos en la costa del Paraná, con un turismo para toda la familia, con grandes inversiones, digamos, tiene más de 150 cabañas hoy habilitadas, que son todos inversores privados, el complejo ha crecido, ha crecido la oferta de pileta, no solo termal, sino también las piletas de recreación, toboganes, piletas de agua fría, entonces la inversión ha sido importante y ha sido mucho el trabajo que se ha colocado aquí en el complejo para recibirlo, gracias a Dios, a todos los turistas que día a día nos eligen y saben de nuestro esfuerzo y por eso nos vuelven a elegir y sabemos que la gente se va encantada, maravillada de la tranquilidad, de la forma de disfrutar, del ambiente saludable y familiar que les posibilita venir y estar disfrutando, como verán en las imágenes, la familia, los chicos, todos en libertad, así que gracias a Dios le seguimos apostando y sabemos que tanto la gente de la zona como ustedes mismos de Paraná, gente que viene mucho y asiduamente, así que gracias a Dios seguimos trabajando para mejorar nuestra calidad de servicio y para que la gente nos vuelva a elegir. Lo interesante es eso que vos remarcabas, que uno puede venir, instalarse acá en una cabaña y también está la opción del camping. Sí, exactamente, en la opción del camping viene mucha gente, viene mucho motorhome, mucha gente a acampar, también es bastante usado por las instituciones, los clubes aledaños de la zona o hasta de Santa Fe que vienen y nos dicen, mirá, somos un grupo de 70 chicos con profesores, alumnos, queremos ir a pasar una tarde, un día, etc., un fin de semana y vienen con su carpa. Gracias a Dios hemos podido también afrontar ese tipo de desafío de tener una multitud de chicos que vienen a disfrutar, aprender un poco de termalismo, un poco de acampe, de la vida al aire libre, de la ciudad vecina, así que están los particulares, están las delegaciones, también hay grupos, viste, de gente que viene por sindicato, esas cosas que por ahí parece desconocido porque estamos a 80 kilómetros, 80, 90, 100 de las ciudades más grandes y bueno, gracias a Dios también damos servicios para delegaciones de esa forma. Déjame mandar un enorme abrazo a todos tu teleaudiencia y volver a decir, digamos, que Terme María Grande tiene las puertas del complejo abiertas los 365 días del año, sin embargo, nuestra temporada termal, el lanzamiento oficial de la temporada termal es para ahora, para Semana Santa siempre, así que más que aprovechar tu espacio para decirte que lo estamos esperando, que estamos trabajando para poner todo el complejo a 11 puntos, así ustedes se sientan confortables y disfrutan de las termas y de todo el espacio verde que nosotros les podemos ofrecer. Bueno, muchísimas gracias Francisco y ya ves que estamos aquí con todo el equipo de trabajo y Martín está recorriendo las piletas, pudiendo rescatar los testimonios más valiosos de todos los visitantes que llegan aquí a Termas de María Grande.